La primera edición de la Feria del Libro del Lima Norte, denominada Felino, es organizada por la Cámara Peruana del Libro y se llevará a cabo del 30 de septiembre al 13 de octubre en la Esplanada Panamericana del Centro Comercial Plaza Norte. La feria es de ingreso libre y participarán 50 casas editoras, entre nacionales e internacionales, así como librerías y empresas distribuidoras. El visitante podrá escoger libros y una oferta de 60.000 títulos con novedades para todas las edades. El horario de atención será de 1 de la tarde a 10 de la noche.